A Vladimiro Montesinos, que se tenía previsto para hoy martes, pues fue reprogramado por el fiscal José Domingo Pérez debido a que el ex asesor presidencial debía participar en otras diligencias legales. Montesinos responderá ante el Ministerio Público el 7 de octubre a las 10 de la mañana en la base naval del Callao en el marco de las investigaciones que se le siguen a la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori por aparentemente haber recibido dinero ilícito para sus campañas presidenciales. Nos vamos.